El espacio de las cosas. Jacinta escudos. El hombre está dormido boca arriba cuando sienta el temblor. Se despierta alterado y piensa que es un terremoto. Su primer reflejo es saltar de la cama, salir del cuarto, buscar refugio bajo el arco de una puerta como suelen recomendar. Busca la orilla de la cama y comienza a levantar el mosquitero agitado con mucha prisa. La rapidez es importante en estos casos. No sabe si el temblor sigue o si son sus nervios los que hacen temblar su cuerpo, pero alterado como está y cegado por la oscuridad de la habitación. No encuentra el borde del mosquitero, contra el cual se le bate un furcino, sintiendo que la tela es una pegajosa sombra que se le enreda entre las manos y los brazos. Ya desesperado, decide dar un jalón para arrancar la tela, partirla, pero la tela no se rompe y se estira como un chicle en sus manos al tiempo que la siente pegajosa y húmeda y se pregunta por qué el mosquitero está mojado. No concuerda, no concuerda. No tiene ningún sentido y ya no importa si el temblor continúa o no, porque está arrascado hasta las orejas con el mosquitero. Y lo único que le interesa es desemplegarse y encender la luz, recuperarse del susto y volver a dormir. Mientras tanto, los ojos se acomodan a la oscuridad y nota que el mosquitero está totalmente deshilechado o eso. O eso parece. Y se le pega en las manos y el cuerpo mientras más se mueve para desenredarse, más parece atascarse. Siente algo, lo jala por detrás y piensa que sus propias maniobras lo están enredando más en los hilos. Voltea la cabeza para saber lo que pasa y mira la sombra de lo que parece una gigantesca araña que avanza hacia él a velocidad vertiginosa. El hombre queda paralizado un momento tratando de comprender que las arañas gigantes no existen. Se repite así mismo como un mante. Pero la verdad es que a medida que se acerca aquella sombra, se convence de que lo que viene es una araña de ojos rojos y patas espantosamente peludas. Y en lo que parece la boca del animal hay un par de mandíbulas que se abren y se cierran lanzando un líquido que viene a pegársele a la piel junto con los restos del mosquitero. El hombre se agita apurado, trata de zafarse antes de ser alcanzado, pero se da cuenta de que el líquido que el animal lanza comienza a atarle los pies y a envolverle las piernas. Después, desesperado, comienza a gritar, a pedir auxilio a los vecinos o a cualquiera que pueda escucharlo. Mientras la araña, ya encima de él, continúa llenándolo de saliva y tejiéndole una mortaja al hombre que poco a poco comienza a tener aspecto de una momia. Se siente paralizado, inútil, tan atemorizado por los ojos rojos de la araña que están tan cerca de su cabeza que prefiere callar y dejarla gritar porque piensa que la araña podrá enfadarse y arrancarle la cabeza a un maldisco. Y siente el cuerpo apretado dentro del capullo de la saliva que el arácnido teje a toda prisa para evitar que la piel se escape por las arañas que prefieren su alimento fresco. El hombre ya no resiste, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Apretado en su camisa de fuerza, en su capullo de muertos, cierra los ojos para no ver más y piensa que quizás está dormido y que tiene que hacer un intento para despertar ahora, en ese preciso instante, antes de que penetre la oscuridad total en sus ojos, antes de que el insecto le toque con sus mandíbulas, le quite el último momento de visión que le queda porque la araña cierra el capullo que envuelve su alimento y se acerca y comienza a chupar su contenido, absorberlo lentamente mientras se escucha un leve gemido que no perturba a la araña que absorbe el alimento hasta el final. Hasta exprimirlo, hasta dejar un pequeño casco vacío, disecado y comprimido, uno más entre grandes puntos blancos, grises y negros, que cuelgan de la tela, de la tela araña, en la esquina del dormitorio. Una basurita que cae cuando la tela es sacudida a medida que la araña se retira a su esquina para esperar el próximo alimento. Una basurita que cae sobre el papel sobre el cual una mujer escribe de noche en su escritorio y que ella limpia con la mano fastidiada tirándola al suelo. Una basurita blanca que la asistente doméstica barre al día siguiente con el resto del polvo y la suciedad que encuentra en el suelo de aquella habitación. Gracias. 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 Gracias.